Tema. Materialismo. El arte de servir. Suscríbete y comparte. Vivimos en una sociedad materialista, y este hecho es tan evidente que los ejemplos e ilustraciones son innecesarios. Como cristianos, debemos velar para no seguir el ejemplo del mundo materialista. El apóstol Pablo nos da una advertencia leccionadora acerca del materialismo. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias nicias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores, un Timoteo. 6, 8, 10. Es importante dejar bien claro que Pablo no dice que el dinero es la raíz de todos los males. En realidad, él dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Por lo tanto, esta advertencia no es exclusivamente para los ricos. Los pobres a menudo son culpables de amar el dinero también. El texto dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo no importa lo que somos en la sociedad, ricos o pobres, debemos protegernos de esta forma de pensar materialista. El materialismo es un problema grave, según Pablo equivale a idolatría. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría colosenses. 3, 5. Como pueblo de Dios, debemos centrarnos en servir a Dios. La idolatría también fue condenada en el Antiguo Testamento porque Dios es un celoso, Éxodo. 20, 5. El problema con el servicio a un ídolo es que divide nuestra lealtad, que debe pertenecer totalmente a Dios, y se crea en el corazón una división entre el ídolo y Dios. Jesús ha dicho claramente, no podéis servir a Dios y a las riquezas Mateo. 6, 24. Tenemos que escoger. Si queremos servir al Dios de la riqueza, no podremos agradar al Dios de la Biblia. Dinero igual tiempo. Todos hemos oído la frase el tiempo es oro. Lo cual, a menudo se cita para expresar la necesidad de aprovechar al máximo el tiempo y no malgastarlo en vanidades. Las Escrituras nos enseñan que debemos sacar el máximo provecho de nuestro tiempo, Efesios. 5, 16. Pero, desde una perspectiva bíblica, hacer esto no siempre significa obtener una rentabilidad económica o ganancia monetaria. Sin embargo, esta es la mentalidad que muchas personas tienen. Ellos creen, que si no estamos haciendo algo que se traducirá en una acumulación de riqueza, sólo estamos perdiendo el tiempo. Si pensamos que la búsqueda de la riqueza es el único uso valioso de nuestro tiempo, nuestro servicio a Dios se verá afectado. Si alguno es materialista, y luego procura servir a Dios, en su mente estará haciendo algo poco rentable con su tiempo. En su mente, no hay ganancia material en el servicio a Dios, y por lo tanto se descuidará acumulando tesoros en la tierra, Mateo. 6, 19, 21. Amén. El arte de servir. Comparte este estudio. Tema. Materialismo. El arte de servir. Suscríbete y comparte. Vivimos en una sociedad materialista, y este hecho es tan evidente que los ejemplos e ilustraciones son innecesarios. Como cristianos, debemos velar para no seguir el ejemplo del mundo materialista. El apóstol Pablo nos da una advertencia leccionadora acerca del materialismo. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecer se caen en tentación y lazo, y en muchas codicias nicias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores, un Timoteo. 6, 8, 10. Es importante dejar bien claro que Pablo no dice que el dinero es la raíz de todos los males. En realidad, él dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Por lo tanto, esta advertencia no es exclusivamente para los ricos. Los pobres a menudo son culpables de amar el dinero también. El texto dice. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo no importa lo que somos en la sociedad, ricos o pobres, debemos protegernos de esta forma de pensar materialista. El materialismo es un problema grave, según Pablo equivale a idolatría. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría colosenses. 3, 5. Como pueblo de Dios, debemos centrarnos en servir a Dios. La idolatría también fue condenada en el Antiguo Testamento porque Dios es un celoso, Éxodo. 20, 5. El problema con el servicio a un ídolo es que divide nuestra lealtad, que debe pertenecer totalmente a Dios, y se crea en el corazón una división entre el ídolo y Dios. Jesús ha dicho claramente. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo. 6, 24. Tenemos que escoger. Si queremos servir al Dios de la riqueza, no podremos agradar al Dios de la Biblia. Dinero igual tiempo. Todos hemos oído la frase el tiempo es oro. Lo cual, a menudo se cita para expresar la necesidad de aprovechar al máximo el tiempo y no malgastarlo en vanidades. Las Escrituras nos enseñan que debemos sacar el máximo provecho de nuestro tiempo, Efesios. 5, 16. Pero, desde una perspectiva bíblica, hacer esto no siempre significa obtener una rentabilidad económica o ganancia monetaria. Sin embargo, esta es la mentalidad que muchas personas tienen. Ellos creen, que si no estamos haciendo algo que se traducirá en una acumulación de riqueza, sólo estamos perdiendo el tiempo. Si pensamos que la búsqueda de la riqueza es el único uso valioso de nuestro tiempo, nuestro servicio a Dios se verá afectado. Si alguno es materialista, y luego procura servir a Dios, en su mente estará haciendo algo poco rentable con su tiempo. En su mente, no hay ganancia material en el servicio a Dios, y por lo tanto se descuidará acumulando tesoros en la tierra, Mateo. 6, 19, 21. Amén. El arte de servir. Comparte este estudio.